¿Qué tipo de viajero eres? Cada cual viaja a su estilo y por ende hay varios tipos de viajeros Algunos les encanta comer, mientras que otros prefieren ir a lugares más recógnitos Pero lo que todos tenemos en común es el amor a las aventuras y a los viajes Así que conoce a los 10 tipos de viajeros y descubre cuál eres tú Así que empezamos con el número 1, el viajero fotógrafo Esto es fácil reconocerlo ya que nunca en su maleta falta una cámara Y todos sus accesorios para poder tomar unas buenas fotos Además, los ves en todo momento fotografiando, tanto sea el paisaje, los edificios, las personas Literalmente todo Tenemos el número 2, el viajero aventurero Este es el que no le tiene miedo a viajar Se inspira en los pensamientos de otros aventureros Así que sin importarte donde los invites, te dirán que sí Son los que no necesitan un itinerario ya que les encanta improvisar mientras viajan por el mundo Número 3, el viajero planificador Estos son viajeros más meticulosos Una vez que saben para dónde van, preparan una lista de cosas que hacer antes de viajar Para que no se les escape nada Asimismo, eligen qué llevar en su viaje para que no les falte ni les sobre espacio en su maleta No es que no les guste improvisar y aventurarse Simplemente que tienen bien claro los lugares que no se quieren perder durante su viaje Número 4, el viajero cultural A estos viajeros no les da el miedo a empaparse de nuevas costumbres y tradiciones por más raras que sean Además, les fascina visitar los museos, monumentos, templos y cualquier otro lugar con historias súper interesantes Número 5, el viajero de lujo Se caracteriza por visitar los destinos para viajar más fancy No les catinaban en gasto para tener una estadía de 5 estrellas Y para ellos la comunidad lo es todo Para este tipo de viajeros, el dinero no es un problema Les encantan las aventuras también, pero tours criados y exclusivos Visitas en VIP y paseos en el campero Número 6, el viajero comprador Estas personas ahorran para viajar con un propósito Comprar, 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 comprar Y por esta razón nunca en su itinerario le falta la visita a los mercados locales Para conseguir distintos tipos de cosas como ropa o distintos tipos de recuerdos Y tenemos entonces el viajero número 7, el viajero 2.0 Para estos viajeros no hay límite y visitan hasta el último lugar del país en donde están y lo documentan todo con su móvil Son nada más y nada menos que los influencers Tienden a tener la historia y tips para contarles a sus lectores en sus blogs o sus blogs Este tipo de viajeros que ganan dinero por viajar por el mundo publicando en sus redes, los hoteles, los restaurantes y lugares que entonces hay que visitar Tenemos el número 8, el viajero trabajador Son personas que viajan porque sus trabajos los hacen ir de un país a otro para reuniones de trabajo y conferencias Suelen tener sus itinerarios llenos pero siempre buscan un espacio para conocer la ciudad y salir de un poquito de la rutina El número 9, el viajero free Estos viajeros le apasiona la gastronomía internacional Por eso nunca dejan de visitar los sitios donde hay restaurantes para probar nuevos sabores y descubrir olores nuevos De igual, lo raro que sea la comida, eso no importa porque ellos están dispuestos a darse la oportunidad y probar entonces esto Y el número 10, tenemos el eterno viajero Estos tipos de viajeros nunca paran de viajar Son los tipos de viajeros que se sienten en casa sin importar en donde estén No les importa de país en país Siempre que su presupuesto, of course, le permita Porque para ellos el mundo es como un libro que se lee caminando Así que aquí tienen los 10 tipos de viajeros Y si me preguntan a mí qué tipo de viajera yo soy, yo no me puedo casar con uno Ya que caigo en la categoría de 5 de estos viajeros Me encanta tirarle fotos a todo lo que a mi ojo le llama la atención Y soy una viajera súper planificadora Ya que me encanta tener en una lista todo lo que haré, cómo lo haré Y tener conocimiento previo del lugar Pero también estoy abierta a improvisar y aventurarme También me gusta aprender de la cultura, de los museos, los templos, los lugares interesantes Y también publico todo esto en mis redes sociales Ya que estoy trabajando para tener una carrera como influencer Y tú, ¿qué tipo de viajero eres? Sígueme para más contenido de viajes